Tenía usted algunos comentarios importantes que hacernos de la inteligencia artificial, porque, bueno, y si no fuera la artificial, algunos de nosotros, si no fuera por la ayuda de la inteligencia artificial, pero ¿cómo ve el tema este? Bueno, es increíble, ¿verdad?, que hace más de un siglo se haya postulado por Carlos Darwin en la famosa teoría de la evolución, y al entrar esta filosofía o esta ideología de que provenimos de los animales, que todo es el resultado de un accidente, que de la nada surgió algo, todo el siglo XX fue permeado por esta influencia filosófica, y desgraciadamente, pues, Carlos Darwin, estoy seguro que se hubiera conocido lo que se ha descubierto en el siglo XX, también después, en 1954, el ADN, o el ácido desoxirrinobucleico, Darwin hubiera negado completamente la teoría de la evolución y no se hubiera atrevido a postularla, aunque él mismo ni siquiera estaba seguro de ello. Pero, independientemente de todo esto, esta teoría de la evolución, de que venimos de los animales, de que después de la vida no hay más que el polvo, de que el ser humano es el centro y el pivote, el núcleo de todo el universo, y que en nosotros se encuentran las respuestas de la ciencia, de la economía, etcétera, etcétera, influyó a todos los ateos del siglo XX. A Nietzsche, ¿verdad?, a Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, actualmente, que todavía sobrevive, y esta teoría ha entrado en el siglo XXI para realmente hacerle creer al ser humano que somos dioses. Y ahora, pues, está llevando a cabo lo que se llama el transhumanismo, la robotización y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene su lado positivo, desde luego, ¿verdad?, como en Enlace Plus pueden ustedes entrar a algunos programas y pueden ustedes encontrar que a través de esto y de los algoritmos se ha mejorado muchísimo la tecnología. Sin embargo, el lado negativo es cuando se están tratando de implantar chips en el cerebro, disque para quitarnos los celos, la amargura, el odio, la envidia, y tratar de mejorar al ser humano en su conducta para crear un hombre mucho mejor. Y aquí ya se combina con el transhumanismo, donde ya se están tratando de crear supersoldados, mezclando a través de la genética embriones humanos con el ADN de una araña, con el ADN de un ratón o de otros animales para tratar de mezclar el ADN del ser humano y mejorar al ser humano y poder crear un superhumano o un supersoldado, cosa que la China ya lo está implementando. Así que estamos en un mundo bastante complicado, un mundo demasiado evolucionado en cuanto de esto, ¿verdad?, pero se nos olvida que no somos dioses y que nadie puede mejorar al ser humano, ningún procedimiento humano porque es absolutamente absurdo y ridículo. Pero, Pastor Alduzin, creo que incluso ahorita fuera de cámaras conversábamos un poco, Jonás, Pastor Alduzin y los que nos escuchan. Aquí viene a estar Isaac y Meli para que pudieran ampliar un poco más de esto, pero el tema, digamos, de plataformas como la de Enlace Plus, ¿verdad?, cuando se habla de esto de inteligencia artificial, ellos lo han mencionado aquí, cómo a través de la forma en que uno empieza a generar búsquedas a través de las plataformas, inmediatamente hay algoritmos que reconocen cuáles son los patrones conductuales de un ser humano y empieza entonces a llegar información de acuerdo a su estilo de movimiento en el Internet, ¿verdad? Una vez recuerdo que me metí a ver una información de un vehículo y al día siguiente empezaron a caer anuncios de vehículos de casi todas las marcas, ¿verdad?, y es impresionante porque así pasa, a los que les gustan los deportes, a los que les gustan las películas, a los que les gustan los animados y cómo, entonces, cómo diferenciar ese tipo de inteligencia artificial que tal vez bien utilizada puede ayudar incluso para patrones bíblicos, ¿verdad?, dentro de las estructuras bíblicas y el que sea nocivo. Claro, la tecnología en sí no es mala, ¿verdad? La tecnología puede ser buena o puede ser mala depende de las personas cómo la manejen. Entonces, si psicópatas comienzan a meterse a la inteligencia artificial, si personas centradas en sí mismas o científicos ateos se meten a la genética o al transhumanismo, ¿qué está sucediendo?, que están, ¿verdad?, desvirtuando completamente aquel instrumento que tenemos en nuestras manos, pero desgraciadamente por la naturaleza caída que todos los seres humanos tenemos, desgraciadamente lo inducimos siempre, lo llevamos hacia nuestra propia autodestrucción. Y esto fue lo que hizo Alberto Einstein en 1938-39 cuando se le invitó a formar parte del proyecto de la fisión nuclear. Cuando el doctor Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer, italiano y alemán respectivamente, lo invitaron para el proyecto Álamos, que se llamó, y Einstein le mandó una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole, bueno, es que no voy a entrar a este proyecto de la fisión nuclear, o sea, a bombardear el uranio-235, que es como se produjo la explosión nuclear o atómica, porque Einstein dijo, estoy seguro que se va a usar en contra de nosotros, que fue realmente así. Entonces, vuelvo a repetir, la tecnología depende, es como una tarjeta de crédito, es una parte de la tecnología maravillosa, pero si tú usas la tarjeta para cualquier cosa y no tienes el control, vas a acabar endeudándote y vas a acabar teniendo problemas en tu familia y en tu matrimonio por el mal uso que le diste a la tarjeta de crédito y así es todo en la vida. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. ¡Gracias!